Capítulo 4 Después de esto vi, y he aquí una puerta que estaba abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto, y al instante subí al cielo en el espíritu, yo subí fuera del cuerpo, y aquí un trono estaba colocado en el cielo, y sobre el trono uno sentado, y ese era Dios Padre sentado en el trono, y el que estaba sentado, semejante en aspecto a piedra de jaspe, piedra la cual cuyo aspecto se muestra como emanando destellos brillantes de diferentes colores y de esardio, que es piedra de un color translucente, y un arco iris en derredor del trono, semejante en aspecto a una esmeralda, y en derredor del trono vi veinticuatro tronos, y sobre los tronos veinticuatro ancianos sentados cubiertos de ropas blancas, y sobre las cabezas de ellos coronas de oro, y del trono salen relámpagos y dulces y truenos, y siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono, que son los siete espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás, y estos seres vivientes son querubines, para el que desee más información, lea Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 10, aquí Juan los describe de una forma sencilla, Ezequiel los describe con más detalles, y el primer ser viviente, era semejante a un león, y el segundo ser viviente semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía el rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente semejante a un águila volando, y cada uno de los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no tenían pausa ni de día y ni de noche, diciendo, Santo, santo, santo es el Señor Dios el Todopoderoso, el que era y que es y que viene, y cuando los cuatro seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado sobre el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos caían postrados delante del que está sentado sobre el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y ellos arrojaban sus coronas delante del trono, diciendo, Santo, digno eres el Señor y el Dios de nosotros de recibir la gloria y la honra y el poder, pues tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.